Todos sabemos qué es una ley. Ah, bueno, y si tú no sabes qué es una ley, aquí tienes un vídeo en las tarjetas donde te explicamos en qué consiste esta. Pero, ¿qué sucede cuando una ley muere al igual que una persona? Va a suceder que se va a producir una derogación normativa y sus efectos van a ser vitales y te los tienes que aprender sí o sí si eres un estudiante de derecho o un opositor. Así que quédate en este vídeo atentamente porque en este vídeo te voy a explicar qué tipos de derogaciones normativas existen y qué efectos puede dar lugar a esta. Así que, ¿quieres descubrir todo acerca de la derogación normativa? Pues vamos a verla. Bueno, empecemos con lo más básico. ¿Qué es la derogación normativa? Pues derogar consiste en la anulación o revocación, ya sea parcial o total, de una norma jurídica vigente. Por tanto, toda norma, igual que nace, fallece, siendo reemplazada por otra norma más actual. Vamos a entenderlo mejor con un ejemplo práctico y real. Antes existían dos tipos penales para las lesiones sexuales, pero ésta desapareció por la promulgación de la ley del solo sí. Es decir, que las normas anteriores a esta ley se derogaron por la promulgación de una norma nueva. Bueno, ya que entendemos un poco en qué consiste esto de la derogación normativa, vamos a ver las distintas formas de derogación que existen. Pero, ¿sabes qué es lo que no se deroga nunca? Correcto, suscribirte a Derecho Virtual, donde te aprenderás de la mano de los mejores en siete veces menos de tiempo todos los conceptos del derecho. Bueno, ya hemos visto ese concepto, ahora vamos a ver las distintas clasificaciones que existen. En primer lugar, tenemos la derogación expresa. Este tipo de derogación se materializa cuando una nueva ley, de manera explícita y formal, declara su intención de dejar sin efecto una ley anterior. Para ilustrarlo, veamos la reciente reforma de la ley concursal, la cual, en su disposición derogatoria, quedaba vacía de contenido artículos del Código de Comercio. Esto es un ejemplo de derogación expresa. Luego, tenemos las disposiciones transitorias. Frecuentemente, justo junto con la disposición derogatoria, encontramos disposiciones transitorias. Estas regulan la transición entre la antigua ley y la nueva ley. Si la nueva ley modifica aspectos concretos en la práctica, la disposición transitoria detalla cómo se gestiona esa transición. Siguiendo con el ejemplo, cuando se reformó la ley concursal, al cambiar tantos artículos, hubo siete disposiciones transitorias para regular aspectos como el BEPI, la administración concursal o los procedimientos concursales, hasta la entrada en vigor de la nueva norma. Bueno, ya hemos visto lo más fácil, que es cuando la norma lo dice claramente. Pero, ¿y si no dice nada? Veámoslo. Bueno, en este caso, tenemos que entender los conceptos de derogación tácita u automática. En la derogación tácita, a diferencia de la derogación expresa, esta no tiene lugar su declaración por escrito, sino que ocurre de manera automática, ya que no puede haber dos normas que se contradigan. Siempre prevalecerá la norma superior o la más actual. Por ejemplo, si se modifica la constitución y se dice que la mayoría de edad pasa de los 18 a los 21 años, el antiguo artículo quedaría derogado automáticamente y tácitamente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estamos ante dos normas del mismo rango? Es decir, imagínate que encontramos dos leyes que regulan una determinada situación jurídica. Imaginémonos dos leyes que regulan los tipos de collares que deben tener los perros. ¿Cuál hay que aplicar? Pues bien, entonces aquí encontramos dos principios de derogación tácita. El primer principio es el del ex posterior derogat anterior, es decir, siempre la ley nueva prevalece sobre la antigua. Y en segundo lugar, tenemos el principio del ex especialis derogat generali, es decir, siempre prevalecerá la norma con el contenido más específico. Es decir, que si por un lado tenemos que una de las leyes para perros tiene una vigencia y ha entrado en vigor más tarde que la otra, que es más antigua, pues la nueva ley será la que se aplique. Y además, en el caso de que eso no quedara claro, se aplicará la ley más específica. Imaginémonos que existe una ley de collares de perros, pues aplicaré la ley específica sobre la ley general. Veámoslos con el ejemplo de la reforma de la ley concursal para que te quede el todo claro. Supongamos que por algún casual entrará en contradicción con el código de comercio, pues este quedaría automáticamente derogado al ser la ley concursal una ley más específica que el código de comercio. Bueno, ya hemos visto cómo se pueden derogar las normas. Ahora vamos a ver cómo se clasifica la derogación normativa en función de su alcance. Y es que debes saber que encontramos tanto la derogación parcial como total en función la derogación parcial de que afecte a una parte de la norma jurídica o que directamente, por el contrario, estemos ante una derogación total donde directamente se está suprimiendo toda la norma jurídica. Por ejemplo, la reforma de la ley concursal es una reforma parcial dado que se cambian muchos de sus artículos, pero no todos. Sin embargo, en el caso de los textos refundidos, como si por ejemplo se saca un nuevo Estatuto de los Trabajadores, son derogaciones totales donde la nueva norma sustituye por completo a la norma que existía antes. Enhorabuena, ya has llegado hasta el final de este vídeo donde te hemos explicado todo lo que necesitas saber acerca de la derogación de las normas. Ya has entendido que la derogación normativa consiste en una derogación total o parcial, ojo, de una determinada norma que viene a ser reemplazada por una nueva ley. Recuerda que también existen distintas formas de derogación, como puede ser la expresa o la tácita. No las confundas. Y, por último, quiero que sepas que si este tipo de vídeos te han sido de utilidad, en nuestra academia tenemos una suscripción donde te explicamos todas tus asignaturas de derecho a través de clases cortas, sencillas y divertidas para que apruebes mucho más rápido tus exámenes este año. Tienes toda la información en las tarjetas y tenemos una prueba gratis ahora mismo disponible. Esperamos serte de utilidad. ¡Un saludo!